Este es el momento en el que la policía y la fiscalía ingresa, hace los allanamientos para lograr la captura de esta organización criminal que se inquistó en el centro de Bogotá, se apoderó del control del tráfico de estupefacientes y generó desplazamiento de las personas que no querían participar de ese negocio criminal, los asesinaban. Esa es la información que entregó hace pocos minutos la Fiscalía General de la Nación, luego de las audiencias preliminares que terminó en la judicialización de todas estas personas. La mayoría ciudadanos venezolanos es lo que han informado las autoridades. Toda la organización criminal estaba dirigida por una persona conocida con el Arias de la Reina, una mujer que dominaba el tráfico de estupefacientes y decidía quién vivía y a quién asesinar en el centro de Bogotá. Este grupo delincuencial también se les imputó homicidios, seis homicidios realizados durante este periodo, durante este espacio de actos criminales, precisamente homicidios con ocasión del control de la zona, del control de la zona, de la venta de los estupefacientes. Tenían atemorizados a los comerciantes del sector. Se capturaron a alias La Reina, alias Conejo, alias La Reina es la presunta líder de la organización. Los operativos se adelantaron durante el fin de semana, fueron varios allanamientos que permitieron la captura de estas siete personas, a todas les imputaron delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y por supuesto, como estarán viendo ustedes en este momento en los videos, casos de asesinato, homicidio agravado, también fueron imputados esos delitos que no fueron aceptados a pesar de la contundencia de ese material probatorio, es decir, que se veían, incluso en esos videos que se escuchaban en las interceptaciones, ellos de forma muy alegre decidieron no aceptar su responsabilidad. Seis homicidios durante este periodo, personas que querían ingresar a la zona, no permitían que llegaran otros actores criminales a la zona porque tenían el dominio y la fiscalía imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, porte de armas también agravado, tráfico de drogas. Estas personas están expuestas a unas penas superiores a los 35 años de cárcel por estos delitos. A pesar de que no aceptaron esa responsabilidad y de la contundencia del material probatorio que existía en su contra, pues un juez de control de garantías entendió los argumentos de la Fiscalía, la peligrosidad que representan estas personas en libertad y ordenó que de manera inmediata fueran enviados a una cárcel y desde allí afronten su proceso con la idea y con el propósito de que la Fiscalía ya en juicio logre demostrar su responsabilidad y obtenga una condena ejemplar en su contra. Los videos son bastante duros, bastante fuertes de cómo ejecutaban los asesinatos en contra de las personas que simplemente no compartían o no querían hacer parte de esta organización criminal.